hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of tsushima la última vez habíamos terminado lo que era la primera misión de la segunda región habíamos rescatado al señor shimura y la idea es ir a atacar al líder mongol nos pidió que fuéramos a nuestro castillo original pero bueno a varias misiones que podemos seguir trabajando entonces la idea es ir a la región más cercana a la misión más cercana entonces vamos a hoy bueno ya nos dirigimos a la región solamente nos falta esto y creo que hay mucho que hacer entonces vamos a continuar bueno parece que llegan muchos años aquí está entonces vamos a ver qué encontramos ok tenemos un trofeo ahí y la idea es bajar como bajamos no quiero bajar con el caballo fue algo doloroso bueno vamos a ver qué pasa alto ronin a qué ha venido no soy un ronin mi nombre es jin sakai un samurái la señora sanyo querrá verlo está a cargo de la cala un nubi venga conmigo ok vamos a ver qué tiene por aquí señor es importante que hable con la señora ok hablamos con la señora esto es muy interesante y es nuevo adiós gracias siempre un placer mi señor a ver vamos a subir ahí está ahora sí pude subir y adiós señor sakai la señora sanyo bienvenido a cala un nubi ok señora sanyo veo que los mongoles no los encontraron por suerte no hace años que no se derrama sangre aquí todo el que desenvaina un arma se las ve con mis hombres su seguridad está garantizada mientras siga esa regla de acuerdo si tú lo dices ahora dígame cómo puedo ayudarlo busco a un contrabandista llamado goro interesante está abajo bebiendo su tercera botella de sake disfrute su visita con él ok gracias espero verlo otra vez quizá podemos ayudarnos ok bueno ah ahí está y puedo bajar por aquí perfecto ah no esto es para comprar cosas ajá aquí está goro tú debes ser goro todos debemos ser alguien y usted debe ser el señor sakai los samuráis están todos muertos yo estoy bastante vivo yo también pero mi paciencia se muere el señor shimura dice que le pagues tu deuda está vivo que quiere llevar un mensaje a la gran isla ya cobraba muy caro ese viaje incluso antes del bloqueo mongol tú estás en deuda así la pagarás me dejas sin opción por favor después de playa comoda creí haber saldado mi deuda con el señor shimura por eso vengo para celebrar tu huida por los samuráis murieron protegiendo a hombres como yo si así te sientes ármate de valor ayúdame a vengarlos necesitamos más samuráis para eso y llegarán cuando entregues el mensaje al señor shimura ya lo veremos joven ya lo veremos este es mi hogar adelante ok vamos a ver atravesar el bloqueo mongol no será fácil tiene el mensaje del señor shimura lo tiene él en la base de la costa de akashima ah me las arreglaré tengo un bote oculto cerca del fuerte mitodake este mapa indica en que ruta del bosque esperare ok dame el mapa damelo ok abre goro no nos iremos hasta que saldes tu deuda vamos a ver que quieras yo no pedí ningún running ah mi señor que asuntos tiene con goro es privado re regresamos luego ok alguien vio a mi hija por favor ok alguien vio a kuma 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 ¿dónde estás? mi señor ayúdeme ¿dónde? no vamos a ver entonces tenemos un mapa tenemos que ir a algún lado vamos a ver para dónde nos dirigimos ok vamos para allá caminemos caminemos ok no parece tan complicado debe ser más complicado de lo que parece ser un mapa okey continuamos Ok, ahí está Balsa Veamos cuánto tiempo tarda en llegar Territorio Mongolo Vamos Vamos Ni siquiera sé que es Mad y que no es Mad Pero bueno, ya casi llegamos Bueno, más o menos Vamos Ah, ven para acá, ven para acá Ok, y el otro se quedó acá, rápidamente Ah, ahí está Ok, ¿dónde era? Rápidamente Ah, no sé tan lejos, ya ven Llegamos, llegamos, llegamos Ok, vemos que nos espera Viento, por favor ¿Para dónde? Ah, creo que es para acá, vamos a ver Uff, qué brillante Ah, ahí está Con esos entejillos, ¿dónde está? Por fin, trae noticias Sí Señor Shimura Ah, déjeme llevar un poco de esto rápidamente Ok ¿Qué nos dice el señor Shimura? Encontré a Goro en Kalamugi ¿Estaba borracho? Ya no más Saldará su deuda contigo y enviará el mensaje Él será desagradable Él será desagradable Pero pocos conocen el mar como Goro ¿Crees que se puede confiar en ellos? Precisamente, Kotaro y Jiro son leales y osados Le van a pedir al Shogun refuerzos Goro está listo Nos encontraremos cerca y nos llevará a su bote Iremos en el momento correcto Tómate este tiempo Prepárate para la batalla Sí, tío Ok Estoy listo Es la hora Hombres, a sus caballos Estamos listos, mi señor Estén atentos Y vigilen al contrabandista Seguramente me conviene ponerme mi armadura Siempre sé cuando quieres preguntarme algo Vamos, dime Cuéntame, ¿cómo conociste a Goro? Lo atrapé vendiendo seda china prohibida por el Shogun Quemé la mercancía y lo dejé ir Podrías haberlo azotado Pero viste un camino mejor Un marinero hábil es un recurso valioso No, eso es cierto Hay muchas naves mongolas ¿Podrá Goro sortearlas todas? No tiene alternativa ¿Qué haremos si nos atrapan, mi señor? ¡Juntos! No temas a la muerte, Kotaro Vive con valor Y no olvides al pueblo que luchas por proteger ¡Señor Shigura! ¡Goro! ¿Dónde está tu bote? Por aquí Me alegra verlo vivo, mi señor Gracias por acceder a saldar tu deuda Haré todo lo posible Pero temo que los mongoles me hundan antes de zarpar Demasiados ojos vigilan la costa Quizá podamos dirigir su atención a otro lado Veamos Abajo Seguimos a pie Fuerte mitoda Mi padre robó ese fuerte al clan Yarikawa Vamos a ver Ahora es de los mongoles Se llevarán una sorpresa cuando dos samuráis la recuperen Si hacemos suficiente ruido dentro del fuerte Las tripulaciones mongolas dejarán de vigilar las aguas Goro Concentraremos la atención del enemigo en el fuerte Sarpen al oír el combate Mi señor ¿Lo matarán? Tú solo preocúpate por entregar mi mensaje Los caballos podrían delatarnos Sigamos a pie, señor Sakai Ok, vamos a pie Ok, vemos qué pasa Los ejércitos mongoles son fuertes Pero el ataque los sorprenderá Esperemos que así sea en el fuerte Son muchos más Pero no pueden atacar todos a la vez ¿Cuánto crees que durará el factor sorpresa? Hasta ver al enemigo Entonces Atacamos Ok Si tú lo dices, señor Shimura Veo mongoles Podemos evitarlos No des la espalda al enemigo Si no quieres que te clave su espada Ok Por Tsushima Tenemos ventaja Cruza el puente Ok Primero déjame agarrar mi splash Preparado, tío Mata al más fuerte primero ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Por fácil ¡No, no, no! ¡Viene el más fuerte a las puertas! ¡A ellos, rápido! ¡Uf! ¡Fuego! Excelente, Jean. Bien hecho. Listo. Señor Sakai. Esta buena. Es muy buena. ¿Qué? No fue tan complicado como lo pensé. El enemigo te teme. Un verdadero guerrero. Gracias, tío. Veremos qué pasa. Mantente alerta. Arqueros, cómrete. Oh. Señor Sakai. Conmigo. Siembra el caos en el fuerte. Que los mongoles se fijen en esto. Y no en Goro. Oh, qué bonito. Eso es. Jajaja. Uh. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Tiene cara de caer o no Ahí arriba Veamos que hay Flechas Recompensa Ok, rápido Vamos a dar una vueltecilla Nada más rápido Señor Sakai Vemos nada Vemos por aquí Vamos a ver que encontramos Ok, listo Por aquí ¿Por dónde, señor? No se acabe ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ya no vine ¿Para dónde? Ajá Queda en mi pared No, por aquí entraen Ah, ahí está Pero ¿dónde está? Ahora tenemos toda salvación ¡Sótenlos los amigos! ¡¿Para dónde? ¡¿¡¡¡¡BACANTA!! ¿¡¡¡¡¡¡BACANTA!! ¿¡¡¡BACANTA!! ¿¡¡¡BACANTA!! ¡¡¡BACANTA!! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No, pero se te pasa! ¡Es la nueva meta! ¡Lucha hasta la Torre! ¡Que caiga! ¡Buen golpe, señor! ¡Buen golpe, señor! ¡Oh! Uh! ¡Oh! ¡Oh! Corre, corre, corre 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 Corre, señor Sakai Oh, oh Ok, 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 corre, señor Sakai Más mongoles, sigue adelante, detente solo para matar Ok, señor Sakai, rápido Uff Ok, 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 ok Vamos, señor Sakai Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Adelante ¡Sube! ¡Sube! Buen punto Destruye las naves Me encargaré de los guardias Tío No moriremos aquí muchacho No 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 Hay que pasarlos Ah, bueno, no está tan complicado No 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 ¡Vengas, Goro! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ajá! ¡Ay, Dios! ¡Donker! ¡No! ¡Ni siquiera los vi! Ok, vamos a ver. Enviaron partidas de abordaje. ¡Que sus botes no alcancen a Goro! ¡Funciona! ¡Las naves mongolas arden! ¡No pares! ¡Goro tiene que pasarlos! ¡Sarqueros en la costa! ¡No te detengas, Goro! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Las naves en camino! ¡Resiste, Goro! ¿Dónde están las naves? ¡No las veo! ¡Oh! ¿Dónde están las naves? ¡No las veo! ¡Lo lograste, Goro! ¡Traenos la ayuda del Shogun! ¿Cuáles naves? ¡Lo logramos! ¡Sabía que podríamos! ¡Sigues probando que los mongoles no son imparables! ¡Tú me enseñaste a luchar! ¡No iba a defraudarte! ¡Y nunca fue así! ¡Me enorgullece el guerrero! ¡El hombre en que te convertiste! ¡Excelente! ¡Y en mi mensaje para el Shogun incluía un anuncio! ¡Quiero adoptarte formalmente como mi hijo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Tío! ¡En mi corazón, tú siempre fuiste el heredero de mi legado! ¡Cuando culmine la guerra, lo haremos oficial! ¡Un día nuestro pueblo te verá como su líder! ¡Te convertirás en su honorable Jito! ¡Tendrás todo el apoyo del Shogun! ¡Espero servirles tan bien como tú! ¡Sé que lo harás! Pero siento que nada pasa... Terminemos los preparativos mientras vienen los refuerzos del Shogun ¿Cuáles son tus órdenes? Recuperar la armadura de tu padre Y reclutar al pueblo de Yarikawa Pronto sabremos si tu amiga es confiable Buscaré a Yuna Y recuperaré mi armadura en Omi Cuando estés listo, ven a verme al campamento de Kubara Después, recuperaremos mi castillo de Kotunkan Y salvaremos nuestro hogar Como padre e hijo El mismísimo Shogun celebrará nuestra victoria Nos veremos de nuevo pronto Ojalá Hasta entonces Ten cuidado Ok Misión terminada Tu leyenda crece El Samurai de las Sombras Ah... Ni la había actualizado Ni la había actualizado Ah... Ni la había actualizado Ok... Ok... Creo que Zora está contenta Creo que Zora está contenta Creo que Zora está contenta Y bueno... Entonces... Esperemos que podamos hacer Más misiones pronto Bueno... Cuídense Like, Subscribe Si les guste Comentarios Gracias Hasta luego